La temperatura pues se la agradezcan y tenemos que trabajar con mil grados solamente para demostración. Pues que tengan un segundo de... Ahí te ha visto la gente. Te introduzco al maestro que se llama Mauricio. Y lo que tenemos al interior del horno es la mezcla que necesitamos para trabajar el vidrio. Pues esta mezcla se compuesta de tres elementos fundidos por mil grados solamente para la demostración. Sabes que cuando lo vamos a producir en la isla de Murano empezamos de 1700, pues es superior. Vamos a ver arena silicia, soda, calche. Las tres son fundidos por mil grados. Vídeo sin color. Para enredar la coloración del vidrio, para cambiar el vidrio de los maestros, tenemos que añadir diferente óxido pulvo de mineral al interior del horno. Esto mineral, imagínense arena colorada. Pues vamos a ver cuáles son estos minerales. Las técnicas que componen el vidrio de Murano son más de 40. Entiendes que hay muchísimos atrecios para trabajar en el vidrio, pero tres son los atrecios fundamentales, pues son, ya lo puedes ver, son cáñez de acero, tijeras y pinchas. Todo el trabajo de Murano está hecho a mano. Tienen muchísimas técnicas, pero las tres principales, y otra vez, como puedes ver, son cáñez de acero, tijeras y pinchas. Todo lo que está hecho por el maestro tiene que estar hecho rápidamente, porque cuando haces el vidrio se pone cristal, se pone transparente, ya está demasiado duro para ser trabajable. Pues qué pasa, que el maestro tiene que calentar la pieza. Muy buena, muy buena. Si la pieza se pone fría, tiene que ponerse la mirada del horno, así para calentarla y hacer el vidrio suave otra vez para empezar a trabajar. La parte más importante es al acabo. Cuando el maestro acaba la pieza, cuando dice que ya está terminada, tenemos que pensar al desfriamiento, porque sale del horno de mi grado, pues cómo lo conseguimos, cómo lo guardamos. Tenemos que ponernos dentro del horno el desfriamiento, a temperatura baja por 500 grados, pero es bastante, permite que el vidrio nos estropea por causa de la temperatura. Fíjense, tengo 1000 grados del interior, afuera no sé, 17, 18, 20, hay una sola temperatura. Pues para que no se rompa, tenemos que desfriar por 24 horas al interior del horno de escanezo. Ahora, más o menos, estarán 700 o 200 grados. Esta es la ratón clara donde nosotros nos entra en la sección. Y atrás, por eso. Si el maestro desea apuntar color, apuntar depuración, más 24 horas de espera. Cada pasaje 24 horas de espera. ¡Qué decido! ¡Bravo! Ahora, el maestro sigue trabajando, creo, más de 40 años, pues parece fácil por él. Sí, no, jamás. Pues eso, por lo menos, videocristales sin color, ahora vamos bajando, voy a explicar cómo se consigue es diferente coloración, ahora decoración, decoración, y puedes curar de todas las preguntas de ese. ¡Gracias! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! ¡Chao! Los pasitos te siguen por acá. ¡Todo de regalo! Para llevarlo en el avión y que se te rompa. Te vas a llorar un plato largo, ¿eh? A ver. Porque sabe lo que es tomar en un cristal. No, pero... Vamos a ver al revés lo que hemos visto hasta ahora junto al maestro Mauricio. Es el vidrio sin color. Sí. ¿Puedo seguir? Gracias. Vidrio sin color, harina silica, soda y calcio. Otra vez, para arreglar la corrección del vidrio, el maestro tiene que añadir diferente óxido, polvo de mineral. Y vamos a ver cuál son estos minerales. Empezando de lo más simple, eso lo pueden adivinar ustedes. Es tan simple. Eso es un mineral, un color que se puede ver. A ver, azul, ¿qué? ¿Azul? ¿Qué es eso? Agua marina. ¿No? Empieza con C. ¿Es cobalto? Cénic. Cobalto, cobalto. Muy bueno. Azul, cobalto. Así que para conseguir agua mar, tenemos que añadir cobre. 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 Ok. Verde, azúcar. ¿Qué le necesitamos? Azúcar. ¿No? Verde. Hierro. Hierro. Cadmio. Cadmio por amarillo, por lámbar. Pero el primer color que se encuentra en Benítez, lo más antiguo de todo, ¿Púrpura? ¿Cuál es? Ámbar. Níquel. Ah. Níquel. Para conseguir esta coloración. Pero el color más bonito, el más difícil de conseguir es el rojo. El rojo por causa de que necesitamos tres ingredientes para conseguir el rojo solamente. Cobre. Cobre necesitamos para funder, para unir los dos elementos que siguen. Selenio, oro líquido. Solamente oro rojo. ¿Oro líquido? Oro líquido, selenio y cobre. Solamente para hacer el rojo. Pero hay un problema. Por causa de los tres ingredientes. Si sube la temperatura del horno, el oro quema. Pues ¿qué pasa? Rojo se pone en naranja. Pero naranja no es un color de Venecia. Y por todo lo que está hecho en rojo, por causa de la composición, el rojo siempre es un poco más caro. Cualquier cosa hecha en rojo siempre sale un poco más caro. De nivel de decoración. Solamente ahí en ese salón puede haber diez o once estilos de decoración. Pero acuérdense, la más cargada, la más importante es esa. Los estilos barrocos de Venecia. Cualquier pieza que se trata de una copita así o que se trata de una copa así, son siempre tres el día de trabajo. Porque primer día tenemos que, el maestro tiene que, claro, llevarse vidrio y suplarse de una forma. Pues en 24 horas deja una forma. En el día siguiente que pasa, el maestro tiene que llevarse tres veces la hoja de oro sobre la parte interesada, ponérsela sobre la parte interesada de la pieza. Segundo día de desfriamiento, porque cada pasaje 24 horas de desfriamiento. Tercero día, diferente maestro se va a poner las flores en pasta de vidrio. Y al final son 72 horas al interior del horno. No solamente tiene la función estética, hace la pieza bonita, pero porque están 72 horas al interior del horno, se fortaleza la pieza y se puede golpear así. Fuerte. Fuerte. Sin miedo. Pero, 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 hay un sentido. Fuerte para hacer qué? Para pelea familiar? No, no se puede hacer pelea familiar. Así, tan fuerte. Pero, pero solamente si tiene un poco más oro, como en este vaso, puede hacer así, mirense. Ay no, ay no. Mira, 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 mira. Uno, dos, tres, cuatro. Ya te llegué a comprar, ya te llegué a comprar. No, pues el año que pasó aún lo hizo, pues soy fuerte, puedo probar, proben, y tú así, no, video es fuerte, pero, tampoco así, tampoco así. Video indestruible sería no business, no vuelve más, pues no, el sentido es, fuerte, sí, pero no se le importa cuántas oro, cuántas veces entre los de al horno, si se cae, siempre se rompe, eso, ahora son maestros expertos de video. La más importante es esto, pero, el artesanado, está todo hecho a mano, tenemos una cosa, ¿qué decir? ¿Qué es eso? Todo es diferente, todo es único, porque están hecho a mano, eso es importante, ¿por qué? Porque vas pensando, un hombre ha hecho estas copas, pues, ¿qué pasa? La cantidad de video es diferente al interior, pues no pueden producir los mismos sonidos, pero, pero, tenemos solamente en la isla de Murano, como 40 maestros, más o menos, más o menos, no podemos rellenar toda la ciudad, ¿verdad? Es que tenemos más tiendas de video que maestros de video, si están hechos por maquinario, el sonido es todo lo mismo, porque el maquinario siempre hace la misma cantidad de video, es por eso, el sonido, si tienen dudas, intentan hacer el sonido, si son distintos, hechos a mano, todos igual, maquinario, pónganse, cuidado. Ok. Ahora, esta es la materia más importante, son expertos de video, todo lo que vienen acá, está producido por nosotros, pues que no vas a encontrar impuestas, ya saben el precio de unas cosas, por ejemplo, el juego, estos son nada más 1600 euros, con bandejas de regalo, ¿ah, 1600? No, 1600, señor, 1600. Nada más, nada más. Pero, pero, para que tengan una idea, la copita suelta, así se le enseño, esta también es cristal, cristal es diferente del vidrio, ¿saben por? ¿De qué? ¿De qué es diferente del vidrio? Vidrio cristal. El color, el cristal tiene diferente composición, muy buena, muy buena, composición diferente, pues claro, también, y el más fino, un poco más resistido, un poco más brillo, poco, pero porque eso es también sonido cristal, pero la composición, la primera cosa que es diferente, y se le vamos a echar agua al interior de ese vaso, de esa copita, ¿qué pasa? Ya te digo que no se convierte en vino, tiene una refracción de la luz, pues, ¿qué pasa? Porque ese cristal, si vamos a poner cualquier líquido al interior, si le echamos agua, o vino, o cual que sea, vas a perder las rayas al interior, ves que hay un dibujo de rayas, y por refracción de la luz, cuando pone líquido, desaparecen, pero cuando que acaban la bebida, depende de lo que van bebiendo, si es agua, las rayas vuelven a aparecer, si es vino, las rayas van a doblar, pónganse aquí el dado, para que tengan un sentido de precio, aquí tenemos una copita suelta, no se le importa cuál sea el tamaño, y tampoco se puede decir mentiras, son 110 por la copa, así que, nada más, para unas 110, llevan dos, dejamos en 180, que no importa el tamaño, eso es más grande, es para ver vino rojo, lo más chiquitito, para beber vino blanco, y eso claro, para beber cerveza, también Coca-Cola, también juice, claro, no solamente alcohol, y cual sea, las dos, esas dos, cual sea de las dos, dejamos en 180, las dos copas, si aún tiene la familia muy larga, y muchísimos niños, esas son las copitas muy buenas, porque son resistidas, y divertidas, lo más que viven, lo más que bailan, también es lo que pilla el gondolero, y si están enfadados, saben ya que pueden, pelea familiar, con eso sí, eso se rompe la cabeza, no se rompe la copa, te lo juro, si no, por liconera, aquí tenemos, por ejemplo, por las dos, 80,